Amigos de Punto Municipal, Ricardo Gustavo, el día de hoy estoy con esta cobertura tan importante desde Agroideas en La Molina. Y estamos con el señor Ociel Fernández, director de Agroideas. Después de un desayuno de trabajo, estamos conociendo las bondades que da Agroideas y queremos conversar con el señor Ociel. Bienvenido a En Punto Municipal, en Noticias de los Alcaldes y Vecinos. Cuéntenos sus expectativas. Después de este desayuno de trabajo, hay bastantes ganas de difundir todas estas bondades que da Agroideas. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos los teleaudientes de lo que es En Punto Municipal. Bueno, desde el lado de Agroideas lo que tenemos es cinco incentivos para ofrecer a los pequeños y medianos productores organizados y formalizados. Tenemos un incentivo que se llama asociatividad para incentivar justamente, valga la redundancia, el tema de la asociatividad en nuestro país. Es decir, reembolsamos los gastos necesarios para la formalización. Tres básicamente, notariales, registrales y asesoramiento legal. Un incentivo adicional, un segundo incentivo es el incentivo de adopción de tecnología, donde acortamos la brecha con un capital de hasta un cofinanciamiento del 80% en un plan de negocios desarrollado en el tema de una caída productiva que vengan trabajando como tal los pequeños productores. Un tercer incentivo es el incentivo de gestión empresarial, donde se acompaña, se cofinancia la contratación de un gerente para que acompañe a la organización hasta por tres años y pueda así entonces consolidar a la organización en la parte comercial. Un cuarto incentivo es el incentivo de las formas asociativas, que vincula a aquellas organizaciones que se denominan organizaciones paraguas, organizaciones grandes que tienen al interno organizaciones pequeñas de productores. Y entonces, en ese contexto, este incentivo ayuda a desarrollar capacidades en estas organizaciones a fin de ir consolidándose como tal y ayudando a los pequeños. El cofinanciamiento que se entrega desde el lado de las agridas es un cofinanciamiento no reembolsable, lo que se denomina en la parte económica a fondo perdido que se trabaja. Sin embargo, como contrapestación de esto, tenemos la consolidación de la asociatividad en el Perú, tenemos información y tenemos posicionamiento de negocios, de modelos de negocios, de desarrollo agroproductivo consolidados. Y obviamente, adicional a ello, tenemos la mejor calidad de vida de las organizaciones, de las familias involucradas en las organizaciones de productores agropecuarios. Entonces, mira lo importante que se convierte en darles un apalancamiento económico, ¿no es cierto?, y a partir de ahí, las organizaciones o las familias, ¿no es cierto?, empiecen en esa cadena de desarrollo sostenido en el tiempo. Porque van a tener mejor calidad de producción, mayor cantidad productiva, ¿no es cierto?, mejor capacitación, asistencia técnica, mejores herramientas de gestión. Y obviamente, todo eso les va a consolidar como organización en los mercados que son cada vez más exigentes. Nuestras felicitaciones en estos más de 10 años que ustedes trabajan de esta manera, todo el equipo, porque sabemos que es un equipo grande que consolida este tema. Este debe ser un titular desde un medio de comunicación, difundir estos temas, porque estamos ayudando a más peruanos a salir adelante, más aún en esta reactivación de este tema de post-pandemia. Quiero agradecerle, señor José Fernández, su amabilidad y esperemos tenerlo en cualquier momento en el canal, en BHTV, en Punto Municipal. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, nada, yo agradecerte infinitamente la invitación, desde ya te tomo la palabra, para poder estar en el tiempo más corto posible, conversando, ¿no es cierto?, mucho más ampliamente, detallando cuáles son estos, la posibilidad de estos accesos, los tiempos, ¿no es cierto?, y los montos que aporta el Ministerio de Desarrollo Agrario a través de Agroideas hacia los pequeños y medianos productores organizados y formalizados a lo largo y ancho del país. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.